Hola, mucho gusto, soy Gabriel Rodríguez y espero que estés preparado o preparada porque hoy voy a explicarte cómo clasificar los ángulos por su medida. Recuerda que para identificar un ángulo necesitamos el instrumento conocido como transportador. Aquí te muestro un ejemplo de cómo se ve. Primero, para saber cómo clasificar un ángulo debemos saber qué es un ángulo. Pues un ángulo, en pocas palabras, sería la unión de dos líneas en el mismo punto, llamado vértice. Aquí les muestro cómo se ve. Ok, ahora que sabemos qué es un ángulo veremos cómo clasificarlo según su medida. Volvamos al ejemplo anterior. Ya sabemos que este punto es el vértice, pues ahora vamos a usar las líneas que salen de éste para identificar el tipo de ángulo. Existen varios tipos de ángulos, pero hoy solo les voy a hablar de 8 de ellos. Estos son agudo, obtuso, recto, llano, completo, nulo, convexo y cóncavo. Ahora les voy a decir las definiciones de estos y cuánto medirían. Los ángulos son agudos cuando miden más de 0 grados, pero miden menos de 90 grados. Aquí les muestro un ejemplo. Los ángulos son obtusos cuando miden más de 90 grados, pero menos de 180 grados. Los ángulos son rectos cuando miden 90 grados exactos. Los ángulos son llanos cuando miden 180 grados exactos. Los ángulos son completos cuando miden exactamente 360 grados. Aquí les mostraré cómo se clasificaría o mostraría este ángulo. Los ángulos son nulos cuando miden 0 grados exactos. Los ángulos convexos tienen la particularidad de que esto se puede encontrar en los ángulos agudos y obtusos. Pero estos son ángulos aparte y que pueden llegar a medir desde más de 0 grados pero menos de 180 grados. Los ángulos son cóncavos cuando miden más de 180 grados pero miden menos de 360 grados. Bien, ahora que ya sabemos las definiciones y las medidas de los ángulos les pondré diversos ejemplos y les daré intervalos de 5 segundos para contestarlos. ¿Listos? ¡Empecemos! Número 1. ¿Qué tipo de ángulo es este? Ok, este tipo de ángulo es recto porque mide exactamente 90 grados y tiene la forma de la L. Número 2. ¿Qué tipo de ángulo es este? Ok, este tipo de ángulo es agudo porque mide más de 0 grados pero menos de 90 grados. Número 3. ¿Qué tipo de ángulo es este? Este tipo de ángulo es completo porque es una línea con un círculo en la esquina simbolizando que el ángulo está completo. Número 4. ¿Qué tipo de ángulo es este? Ok, este tipo de ángulo es llano porque mide exactamente 180 grados y asimila la forma de una línea recta. Número 5. ¿Qué tipo de ángulo es este? Ok, este tipo de ángulo es obtuso porque mide más de 90 grados pero menos de 180 grados. Número 6. ¿Qué tipo de ángulo es este? Ok, este ángulo es concavo porque mide más de 180 grados pero menos de 360. Bueno, espero que les hayas oído. Buen día, hasta la próxima.